¡Ándale! Oye, ¿quién canta la de? Hay una fiesta, es tan noche, Abre la pantalla, corazón. ¿Eh? Abre la pantalla, corazón. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer a ti? ¿Más? ¿Qué? Hay una fiesta, es tan noche, Algo a bailar conmigo, Algo a bailar conmigo, Algo a bailar conmigo, Algo a bailar conmigo. En algún lugar, En gran país, Olvidaron los propios, Un lugar donde, No cou α o enoje, En el sol. Y al nacer, No habría que morir. Y en la sombra mueren viejos sin saber De su maldad conseguida sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer Para el camino que llegue hasta aquí Luego pretendas salir Por el fuego del atardecer Arde la hierba 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 Un silbido cruza el pueblo y se ve un quinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el huevo no quiere cambiar, los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren creer. Las madres que ya no saben llorar, ven a sus hijos para ti, la tristeza aquí no tiene lugar, cuando lo triste es vivir. No hay camino que llegue hasta aquí, y luego pretendas salir con el fuego de que no está de ser, jale la hierba. ¡Gracias! ¡Gracias!